Hola, bueno acá empezando nuestro primer video con mi hermano Juan que en esta ocasión está grabando mientras que yo juego vale, pues bueno en otras ocasiones se va a jugar y lo voy a grabar pues miren aquí estoy ya, Dono Nick creo que este es nuestro primer video sobre esta categoría de todas maneras no es importante ya que solamente quería mostrarles a lo que queremos llegar a nuestra meta bueno entonces vamos a lo que ya se me voy a meter acá en el menu y en Career Progress entonces aquí ya tenemos primero vamos Enforcer, logramos Associate, luego Soldier, Cable, Underbath, Don y ahora somos Don of Nick que significa que somos Don de Nueva York de Corleone vale bueno aquí cuando uno oye esto puede tener lo que vemos ahí en pantalla que es ese león que está rojo que es para llamar a los escoltas con la flecha de abajo así funciona la canción y llegan todos los que tienen el signo Corleone arriba en la cabeza ya son tuyos vale ahora miren, si me muevo todos me siguen si saco el arma, todos sacan el arma si saco el arma, todos sacan el arma vale entonces bueno, les voy a mostrar ahora las pistolas esta es la primera que es una ametralladora Dillinger vamos a apuntar para probar como disparo vale, siguieron ahora vamos a probar la Friton también es muy dura la Super vale, aquí mi hermano quiere hablar vale todas las pistolas que ven aquí la mayoría son de oro pero las demás son especiales son Don of Nick en el nivel que estamos bueno, sí, es que es un nivel 3 vale, entonces esto les voy a mostrar la habitación del mapa es la warehouse de los Barcini ya porque está la mansión es la warehouse más grande que hay es una mansión viene con esa mansión que es el cuarto donde duermo y acá donde están los escoltas y las armas para acostumbrarme les voy a empezar a decir esto desde el principio no estoy acostumbrado a decir escoltas sino luchas ya que mi hermano les empezó a llamar así entonces no lo acostumbramos vale, entonces primero les voy a mostrar todo en el mapa viene todo hasta blanco no hay ni un solo hogar ni un solo hogar ni una sola tienda no hay ni un solo warehouse que no esté ocupado por nosotros ya hace poquito hace muy poquito y ahí eso eso lo captamos si, barcini se podría que hoy lo conquistáramos hermano no todavía no lo primero prefiero hacerlo para el próximo año entonces vale ahí va y si te tomo fotos que podrían perseguir más de 10 años vale, entonces tú empiezas a hablar ahora te dice que tomes las fotos que el man te tomó a ti mismo porque ese man se va con las fotos te puede coger la policía ya que sabes dónde estás vale, ahora miren esto vamos a entrar aquí ah, tío qué tal esto vale, entonces aquí vamos a ver todos los puestos vale, mira que son los revistas voy a cortar para que es el próximo video mejor así que adiós